Hola amigos que nos acompañan en un nuevo ciclo de coloquios de la Escuela de Física. En este caso vamos a tocar el tema de metalurgia y para nosotros aquí está el compañero invitado, Jorge Salgado. Por favor, empecemos. Voy a poner sobre mi tema de tesis de maestría que trata sobre el estudio de la transformación inversa de la martensita inducida por deformación en aceros inoxidables austeníticos. La maestría que realicé sobre Ciencia y Tecnología de Materiales fue realizada en el Instituto Salgado en Argentina. En la tesis de maestría se estudian aceros inoxidables austeníticos de la serie 300 que son muy estables y que bajo ciertas condiciones pueden cambiar su estructura grisalina a aceros martensíticos. Si estos aceros son deformados en frío ocurre una transformación de fase inducida por deformación de gama austenita a alfa prima martensita. La austenita tiene una estructura cristalina FCC y es paramagnética, mientras que la martensita tiene una estructura cristalina BCT y es ferromagnética. Esta diferencia en las estructuras cristalinas de estas dos fases va a ser muy importante para poder cuantificar de manera bastante precisa el contenido de cada una de ellas en los aceros. Por acá tenemos una imagen de lo que sería una celda unitaria de la fase que está en la izquierda. Observamos que los átomos están ubicados en el vértice y uno en el centro, mientras que en la fase FCC tenemos átomos en los vértices y en las caras laterales de la celda unitaria. El grado de la transformación martensítica depende de la composición del material, de la temperatura del proceso y de la deformación aplicada. La fase austenita puede ser recuperada mediante tratamientos térmicos, es decir, pasaríamos de vuelta de martensita a austenita. El motivo por el que se realizó esta tesis es que este proceso de reversión nos permite controlar la microstructura para obtener un tamaño de grano ultrafino. Este tamaño de grano ultrafino nos da muchas ventajas en los aceros. Una de ellas es alta ductilidad y alta resistencia mecánica. También nos permite producir áreas localizadas de austenita en una estructura martensita, con el fin de lograr buena conformabilidad manteniendo una alta resistencia mecánica. Y por estos motivos es importante conocer las temperaturas en que ocurre el proceso de reversión para así poder diseñar tratamientos térmicos de acuerdo a los tratamientos dados para cada aplicación. Los objetivos de este estudio fueron caracterizar un conjunto de muestras de acero inocidable austenítico con el proceso térmico de reversión de la fase austenita y con diferentes contenidos de martensita y lucida por deformación. Encontrar las temperaturas de inicio y finalización de la reversión Entender el mecanismo de transformación inversa de la martensita e inducida por deformación Aplicar técnicas de la ciencia de materiales y métodos electromagnéticos de ensayos no destructivos en nuestras propuestas. Los materiales a caracterizar fueron un conjunto de muestras de la serie 300, como había dicho anteriormente, específicamente el AICI 304, AICI 316L y AICI 347. En la tabla número 1 tenemos la composición química de ellos. Vemos que los elementos que se encuentran en mayor proporción son el níquel, el cromo y el acero, que sería el resto, que es aproximadamente 67%. Estos materiales fueron sometidos a un tratamiento térmico de una hora a 1050 grados centígrados en vacío para solubilizar y luego enfriadas en aire. Luego fueron sometidas a una deformación de 63%. Esto fue un laminado frío a una temperatura de menos 70 grados centígrados. En este proceso de laminado es donde ocurre la transformación de fase, de la martensita e inducida por deformación. Las dimensiones finales de cada muestra fueron de 65 por 30 por 2,3 milímetros cúbicos. Las muestras laminadas fueron tratadas térmicamente en forma individual con el fin de recuperar las temperaturas de los tratamientos térmicos realizadas. Por ejemplo, por la RAICI 304 van tratamientos térmicos desde 200 hasta 950 grados centígrados. De acuerdo a cada una de estas temperaturas de tratamientos térmicos, vamos a obtener una reversión, un diferente grado de reversión en las muestras. O sea, vamos a recuperar en mayor cantidad la fase austenita. Este parámetro conocido como MD3050 lo que nos da es una temperatura a la cual se obtiene un 50% de martensita aplicando un 30% de formación. Este parámetro se calcula para medir que tan susceptible es cada cero para formar martensita. Por ejemplo, la ICI 343, la más alta de 44 grados centígrados es la cero más alta. Es decir, si el laminado es hecho a esta temperatura, se obtendría un 50% de martensita aplicando un 30% de formación. Este dato es teórico, ¿verdad? Después, más adelante, vamos a hacer el comparado con datos experimentales. Luego, aquí viene una parte importante, lo que es cuantificar qué porcentaje de martensita tiene cada uno de estos aceros. Y la dificultad que se encuentra en este tipo de materiales es que en la deformación la distribución no es homogénea. Es decir, cerca de la superficie se tiene más martensita. Cuando se va acercando al centro se disminuye la cantidad de martensita. Por este motivo, no se pudo cuantificar mediante distracción de rayos X. Entonces, se hizo mediante métodos electromagnéticos no destructivos. En primera instancia, se optó por elementos de saturación magnética. Primero se compara cuánto martensita tendría un acero si tuviera 100% martensita. Perdón, qué magnetización específica de saturación se tendría. Se toman en cuenta los tres elementos ferromagnéticos del material, que es el hierro y el níquel. Y también tomando en cuenta la composición química, se puede obtener la magnetización específica de saturación. Por ejemplo, la primera fila de la tabla 5, que es para la ICI-304. Si tuviéramos una muestra con 100% martensita, se debería medir 160 hemogramos de saturación magnética. Estos son valores teóricos. Luego se midió la magnetización de saturación con un magnetómetro de muestra vibrante Light Charge 7400 a temperatura ambiente. Y con un campo magnético máximo de 20 kHz. Con este campo magnético se logró obtener la saturación en todas las muestras. Aquí tenemos ciertas lecturas de la magnetización específica de saturación. Por ejemplo, para la ICI-347, que fue tratada a 300 grados centígrados, se midieron 147 hemogramos. Para la ICI-347, tratada a 800 grados centígrados, se midieron 34.3 hemogramos. Con estos valores y con el valor teórico máximo, se puede hacer un cociente de cada una de esas muestras. Entonces, dividimos, por ejemplo, la primera fila, que es el valor teórico máximo, y se obtiene 0.913. 91% de martensita en esa muestra. Y se realiza este mismo proceso en todas las muestras para obtener el porcentaje de martensita presente en cada uno de ellos. Los valores de martensita en todas las muestras, mediante saturación magnética. Este método de saturación magnética es instructivo, porque hay que cortar las muestras y hay que llevarlas a un laboratorio donde se realicen esas mediciones. Hay que medir las masas, porque entonces es un proceso largo, que por ejemplo, podría tardar una semana en lo que se hace la cita para que te hagan dichas mediciones. Acá tenemos esos datos de forma gráfica. Si se puede ver, el ICI-347 es el que más martensita obtiene. Y esto, lo esperado termodinámicamente. Ahora vamos a realizar las mediciones mediante un método no instructivo, in situ. Para ello se usa un ferritoscopio. El ferritoscopio está diseñado para medir ferrita delta en aceros inoxidables. La ferrita delta es BCC, también ferromagnética. Pero como a nosotros nos interesa medir el martensita, hay que hacer una calibración de dicho dispositivo. El dispositivo trae una configuración predeterminada. Usted lo pone en modo de medir ferrita, lo mide, el resultado que obtiene lo multiplica por 1.7, y ese sería el valor de la martensita en el acero. Pero eso se vio que para mediciones grandes no concordaba con los medidas mediante saturación magnética, que son los valores más exactos. Entonces se tuvo que hacer una curva de equilibración. Se miden los valores que da el ferritoscopio. Y se observa, por ejemplo, la línea roja es la conversión lineal propuesta por el fabricante del equipo. Y se veía que para valores altos había mucha diferencia. Entonces se tenía que obtener una curva de calibración y lo que se obtuvo fue una exponencial negativa. Se realizó el ajuste y se obtuvo los valores para dicha curva. Esto es muy importante porque con este dispositivo nosotros podemos medir in situ cuánta martensita tiene. Es decir, podemos ir a una industria que está operando entre valores de temperatura mínimos y máximos, estos bajones y subidas de temperatura para medir la martensita. Con este dispositivo y con esta curva de calibración podríamos irla a medir sin necesidad de tener que hacer un corte de una pieza y llevarla hasta el magnetómetro de mostradorante. También se midió la conductividad eléctrica para ver si había cierta relación entre la cantidad de martensita y la conductividad eléctrica. Se utilizó un método de corrientes inducidas de cuatro puntos. Se conoce una ecuación fundamental. Por otro punto se mide la caída de voltaje. Y aquí tenemos el equipo utilizado, una fuente de corriente continua Sorensen y un nanomaltímetro digital Keighley. Por ahí se ven los cuatro puntos, por la parte de acá se coloca la muestra y acá se conecta al nanomaltímetro y a la fuente de corriente. Se obtuvieron los valores de conductividad eléctrica y si se ve, no se ve cierta relación entre la... A medida que aumenta la temperatura no hay una correlación con la conductividad, o sea, sube pero también después baja. O sea, no podríamos cuantificar mediante este método la cantidad de martensita presente. Y esto es porque hay otros factores que también afectan, como por ejemplo el tamaño de grano. Igual se midió este valor de corriente porque este era un parámetro necesario en la parte de permeabilidad magnética. Para medir la permeabilidad magnética se utilizó un método inverso de corrientes inducidas. El cual consiste en comparar una impedancia teórica con una impedancia experimental y luego realizar un ajuste por mínimos cuadrados. La impedancia teórica de este problema electromagnético planteado en esta figura... ...ya fue resuelto y se resuelve con estas ecuaciones aquí planteadas. Todo esto se hace en MATLAB. Y para la medición de la impedancia experimental se usó un analizador de impedancia solar tron SI 1260. En un rango de frecuencia de 1 kHz hasta 1 MHz. Y la ecuación número 5 es el ajuste por mínimos cuadrados que se hace para obtener la diferencia mínima entre el valor experimental y el valor teórico. Y de esta ecuación obtenemos la permeabilidad relativa, permeabilidad magnética relativa. Acá tenemos la permeabilidad magnética relativa para la ICI 304, para la ICI 304 y para la ICI 347. Esta permeabilidad magnética relativa también tiene relación con el porcentaje de martensita presente en la muestra. Y al igual que se había hecho con el ferretoscopio, se puede calibrar estos datos medidos con los de saturación magnética, que son los valores más exactos. Para así poder disponer de un método alterno de cómo medir la martensita utilizando valores de permeabilidad magnética. Se obtuvo la curva de calibración. Y ahora con esa curva de calibración ya se tienen dos métodos para cuantificar la martensita. Ya conocían, también era interesante conocer mediante qué proceso la martensita revierte a austenita. Porque pueden haber dos procesos, difusional o mecanismo de corte. Y estos diferentes procesos nos traerían diferentes... Por ejemplo, si es por un mecanismo de corte, se espera que los granos de austenita revertidos sean bastante finos y con alta densidad de dislocaciones. Para medir cómo se realizó la transformación, se utilizó el método de calibración diferencial de barrido. Este método se usa bastante para cuantificar transformaciones de fase. Se utilizó un calorímetro diferencial, CETARAN-LAX y SEBO. Se usó un calentamiento de 10, 20 y 40 grados centígrados por minuto. Aquí tenemos un resultado de una de las muchas mediciones que se realizó. La curva azul presenta el flujo de calor y abajo tenemos el tiempo. Ahí en un círculo se marcó la parte más interesante de esta curva. Que es, ahí más o menos vamos a ver que está entre 400 y 600 grados, donde está el círculo. Y esos tres picos que vemos ahí, se analizaron a qué corresponden. Tenemos el pico 1, que es exotérmico. El pico 2, es endotérmico. Y el pico 300 térmico es el pico de nuestro interés. Ese, según la literatura, está asociado con la transformación inversa en la martesita inducida por deformación. Entonces, mediando la temperatura de inicio y de finalización de ese pico, se puede obtener la temperatura de inicio y finalización de la reversión. Por acá tenemos, en una tabla, las temperaturas de inicio y finalización. Y como se llama, el calentamiento. Por ejemplo, para la IC 304, la temperatura de inicio está en 415 aproximadamente. Eso para una velocidad de calentamiento de 10 grados centígrados. Y para una velocidad de calentamiento de 40 grados centígrados por minuto, se tiene una temperatura de inicio de 445 grados centígrados aproximadamente. Este cambio en las temperaturas, de acuerdo a la velocidad de calentamiento, lo que nos indica, acá lo vemos en forma gráfica, lo que nos indica es que la reversión está ocurriendo vía disfuncional. Porque, según lo que se encontró en la literatura, ese cambio se puede dividir en dos etapas. Donde varía la temperatura de acuerdo a la velocidad de calentamiento, ahí está revertiendo vía mecanismo de disfuncional. Si las temperaturas fueran constantes, para cualquier velocidad de calentamiento, eso sería una etapa 2. Esas son temperaturas, velocidades de calentamiento más altas. Y ahí es un mecanismo de corte. Según la literatura, se pudieron identificar que nuestros picos correspondían a que el inicio se daba de manera disfuncional, porque variaba la temperatura según la velocidad de calentamiento. Después, dentro del pico endotérmico, estaba el inicio de mecanismo de corte. Y la finalización del pico correspondía a la finalización vía mecanismo de corte. Tiene que ver con los tiempos y la temperatura. Esa tampoco la podemos identificar. Para identificarla, habríamos que usar otros métodos, como por ejemplo, dilatometría. Entonces, aquí, por esta secuencia, podemos ver que el mecanismo de reversión es una combinación de los dos mecanismos, una superposición del mecanismo disfuncional y de corte, en los que se identificó la temperatura de inicio disfuncional y la temperatura de finalización, que era vía mecanismo de corte. También a ese pico se le midió la energía asociada, la energía de la reversión, que lo podemos ver en forma gráfica y en una tabla. Energía por unidad de masa, la transformación inversa, la martensita, inducida por deformación. Estos cálculos de energía sirven para comparar si lo que nosotros estamos midiendo en realidad tiene sentido. O sea, se va a comparar con otra bibliografía, con otros autores, a ver si ellos también midieron valores similares. Y si estamos midiendo lo que corresponde. Y con los otros autores, a ellos les daba cerca de 40 y el gramos la transformación. Y aquí se ve que varían de acuerdo a la velocidad de calentamiento, que van de 38 hasta 67 aproximadamente. También se calculó la energía de activación. Este valor no lo usamos para ninguna conclusión todavía, no se lo va a entender, pero se deja por si otros autores están calculando lo mismo y que puedan comparar con estos datos. O sea, cuando se ha publicado, estos datos son útiles porque a veces a ver si lo que uno está haciendo está correcto, ¿verdad? Y con otros autores anduvimos cerca en el valor del IC 304. Ahí le había dado 135. Se realizaron metalografías en los aceros para poder ver la morfología de los granos. La preparación de las muestras consistió en corte e inclusión en resina epoxi de paste con papeles de granulador de 200 y 600. Con paño grueso de 6 micrones y fino de micrón con pasta de diamante. Además de eso, se utilizó una polidora automática Buller que utilizaba una suspensión de silíquid coloidal no cristalizable de 0.05 micrones. Esto para obtener una mejor tecnología. Por ahí podemos ver algunas de las muestras utilizadas. Si se ven, tiene conectado un cable. Esto era para el tratamiento electroquímico que se hacía. Poder conectarla de ahí, no en la muestra directamente. Se utilizaron muchos reactivos porque los aceros inoxiables son muy difíciles de atacar. A veces se pican, a veces el reactivo no hace nada por la capa pasiva que tiene el acero. Entonces esta fue una de las labores más difíciles, probar contacto reactivo y en algunos no tener ningún resultado. Con los mejores resultados que se obtuvieron fue con el agua regia con metanol, con el veraja y con el veraja 2. Acá tengo un resumen del resultado que se obtuvo con cada uno de ellos. Para la micrografía se utilizó microscopio óptico, microscopio electrónico barrido, también otro microscopio electrónico barrido en otro centro atómico. O sea, se utilizaron dos porque en uno tenían el polidor automático. Cuando fuimos al otro lugar a usar el polidor automático, nos prestaron el otro microscopio electrónico de barrido. Y por acá tenemos una micrografía en microscopio óptico, por ejemplo la muestra del IC347, que tenía una temperatura de tratamiento térmico de 500 grados centígrados. Aquí se puede ver cierto borde de grano austenítico previo, que era el que tenía antes de ser enducida la transformación. Como por ejemplo, aquí se puede observar un grano. Y esos granos corresponden los más oscuros a martensita y los más claros a austenita. Aunque dentro de los claros también hay zonas que tienen martensita, se ven partes oscuras. Aquí está vista en el microscopio electrónico de barrido. Podemos ver el borde de grano, que también se puede ver la distancia entre cada uno de los granos. Estas son las razones de la austenita, que eran de prácticamente crones. También otra en el microscopio electrónico de barrido, no tan clara como la anterior, pero lo que sí se puede ver aquí es que los granos tenían cierta distribución equiaxial. Esos puntos blancos es parte de la sílice coloidal, que no se pudo retirar toda, no es algo del metal. Y otra caracterización que se realizó fue la medición de microdureza. Si se observan, los valores que tienen menor temperatura de tratamiento térmico, es decir, los que tienen mayor cantidad de martensita, tienen una dureza más alta. Eso es porque la martensita es la fase más dura de los aceros. A medida que aumenta la temperatura de reversión, va revirtiendo a austenita, y de pronto cerca de los... ...que ahí comienza rápidamente la... o aumenta la velocidad de transformación de la austenita. Y los valores van entre 200 y 600 hb. Como conclusiones, se observó que la reversión ocurre vía mecanismo o una superposición de los mecanismos difusionales y corte. También se determinó la temperatura de inicio de la transformación entre 210 y 450 hb. Y la finalización de la transformación entre 545 y 630 grados centígrados. También se medió la energía por unidad de masa del pico endotérmico asociado a la transformación inversa en la martensita y lucida por deformación de 67 y 67 y 1 gramos. Se midió la energía de activación. Mediante ensayos de saturación magnética se determinaron la cantidad de fases presentes. Se midió la conductividad eléctrica. Se obtuvo la permeabilidad magnética. Y también se ajustaron dos curvas de calibración para poder obtener el valor de la martensita. Se determinó la dureza Vickers y se realizaron metalografías para poder observar la morfología de los granos. Como trabajo futuro sería encontrar la temperatura de inicio de reversión vía mecanismo de corte. Esto podría ser con ensayos de dilatometría. También determinar la temperatura de refrigeración vía mecanismo y mejorar los resultados obtenidos en cuanto a lo que tuvimos no son muy claros por las dificultades que se tienen en los aceros inoxidables. Hasta aquí no sé si tienen preguntas de la parte de la tesis. Falta también la parte sobre la charla de la maestría en general, ¿verdad? Pero voy a hacer una pausa aquí a ver si tienen ciertas preguntas. Gracias, señor. Y bueno, con la parte de contarles un poco de cómo hay que hacerse alguien. Lo interesante de esta maestría es que se realiza un centro atómico. Argentina y Latinoamérica, se podría decir que junto con Brasil son los países más avanzados en cuanto a tecnología nuclear. Aquí está donde estuve yo, que está en la... Si se puede ver algo que resalta de esta fotografía es un edificio como 80 metros, que es un acelerador de iones pesados. También ahí se tiene un reactor de investigación para producción de radioisótopos. Hay una planta de procesamiento de polvos de uranio. Hay laboratorios de corrosión, ensayos no destructivos, de fractura, de metalografía. En este centro atómico se construyó el primer reactor de investigación de América Latina en el año 1951 y aún sigue operando. La tecnología es creada por la Comisión Nacional de Energía Atómica con la necesidad de capacitar a sus empleados. Ella se junta con la Universidad Nacional de General San Martín y crean el Instituto de Tecnología Sábato. Instituto de Tecnología y Tecnología de Materiales Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales Especialización en Ensayos No Destructivos Doctorado en Ciencias con Invención en Física Doctorado en Ciencias con Invención en Materiales y Doctorado en Astronomía Para ingresar a la maestría se pide un título que está relacionado con el área. Puede ser Ingeniería como Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica Licenciado en Ciencias, Geología Para poder entrar se realizan una inscripción a través de la página que se ve abajo ahí te piden ciertos documentos como certificado de notas luego de inscribirte a un examen de admisión el examen de admisión solo puede ser no permiten examenes vía internet entonces hay que ir allá para poder entrar en el examen luego del examen te hacen una entrevista pero no te preguntan temas así académicos sino que es como llegaste ahí la motivación, como te diste cuenta y finalmente exámenes médicos las preguntas son relativamente fáciles es de química básica cálculo básico como hasta cálculo 1 y cálculo vectorial un poco y matemáticas bueno ahí está álgebra en general verdad y inglés esos serían los temas que entran pero es fácil estudiando con unas 3 semanas de anticipación se puede aprobar luego los documentos que hay que llevar ya probando esto estos documentos tienen que estar apostillados el historial académico donde aparezcan las aprobadas y reprobadas partida de nacimiento antecedentes penales internacionales pasaporte y ahí lo pongo como dato extra porque para viajar a Argentina no te deja salir del aeropuerto la vacuna de fibra amarilla el pago de aranceles que esto es bastante importante porque son 20 clases y si no tuviera una beca cada clase cuesta 400 dólares luego te dan un monto mensual de manutención lo difícil de este monto es que está en pesos y el peso es una moneda muy volátil puede valorar rápidamente por ejemplo cuando yo llegué inició a 1000 pesos que en ese entonces eran como 850 dólares y entonces actualmente está cerca de 23 mil pesos que vendrían siendo como 450 dólares esto puede variar de acuerdo a la devolución del país entonces es recomendable que se puedan tener un ahorro porque si se evalúa mucho puede ser que no lleguen a fin de mes con lo que les dé la beca la duración es de dos años se inicia en febrero de cada año la inscripción actualmente está abierta el examen de admisión es la primera semana de diciembre el primer año en la maestría se cursan 17 clases el segundo año tres clases pero esas tres clases son las más fáciles dos filosofías y una de economía y en el segundo año se hace la tesis las áreas de trabajo si uno se queda trabajando ahí en el centro atómico sería investigación algunos de los temas que aparece ahí son de materiales difusión corrosión transformación de fase óptica etcétera ahí en las imágenes puse al lado izquierdo el laboratorio argentino de acete de neutrones que actualmente se construye y va a ser un centro de investigación muy importante y en la parte hay un centro de materiales radioactivos que está en otro centro atómico no el mismo que el centro puede ser en el área nuclear aeroespacial paneles solares degradación de materiales etcétera ahí al lado izquierdo tenemos un reactor de investigación que produce radioactivos que es el reactor opal construido en el 2002 en Australia por una empresa esta empresa compite con las con las mejores empresas de la parte nuclear del mundo actualmente el año pasado ganó una licitación para construir un para construir una planta de producción de radioactivos para usarse en medicina en Europa que va a producir el 60% o sea ganó ahí compitió con una empresa de Estados Unidos Corea del Sur o sea que es una empresa de alto nivel tecnológico también se producen en Argentina satélites ahí podemos ver un satélite con apertura automática esos satélites se realizan en colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica la CONAE que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales también IPAP y varias empresas de Argentina que participan en el proceso también se construyen planes de lares de la acción de materiales en industrias como ir a asesorar sobre temas de corrosión de fractura etcétera en educación se pueden trabajar en centros de formación técnica como por ejemplo de soldaduras ensayos no destructivos y certificaciones bueno gracias por su atención vamos ahora con la parte de preguntas jóvenes ¿tienen alguna pregunta para el compañero? lo que ustedes quieran preguntar sin pena bueno Jorge te entregamos este diploma de parte del iniciador Alejandro Gador Roda topado gracias gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias gracias aplausos gracias gracias